Sé que a veces me despierto con el pie izquierdo Convencida de que todo está perdido y nunca es lo que espero Y te acercas despacito y no me di ni haces nada Me tomas de la mano y me levantas Y es que a veces traigo escalas grises en el alma Y me enoja la impotencia de pensar que nunca volaré Y al final del día siempre que yo vuelvo a casa Me vuelves a coser las alas A tu lado quiero detener el tiempo y quedarme en tus brazos A tu lado yo siempre estoy en paz Y sé que también te sientes igual De mis tantos planes rotos nada resultaba De la lado tú llegaste a cambiarlo todo Me llenaste de colores con toda tu magia Y en tus ojos encontré mi casa A tu lado yo siempre estoy en paz Y sé que también te sientes igual Y sé que también te sientes igual Y sé que también te sientes igual De la Rápida que офjamé grabación Y sé que también te sientes igual Y óper los fondos La rebu portfolios